Esperanza, 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 esperanza ¿Por qué me hablas así, papi? Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Te conocí y te enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al conocer tu fin, tu amor Que cuazo dolor a mi pobre corazón De nada vale no saber es que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que nos mala lo aparenta muchas veces Y la que es pena, no lo parece Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa pero no es buena Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Te conocí y te enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al conocer tu fin, tu amor Que cuazo dolor a mi pobre corazón De nada vale no saber es que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que nos mala lo aparenta muchas veces Y la que es buena, no lo parece Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa pero no eres buena Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha 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 ¡Étale por favor!